¿Me vas a escuchar? Correte, Ledema, porque te aplasto como una rata. Laura, estás haciendo cualquier cosa. Estás sobrando en caliente y haces cagadas. La brigada te necesita. La brigada necesita que me corra del medio, Ledema. ¿Qué estás diciendo? Igual que vos. ¿Qué estás diciendo? Pero escuchate lo que estás diciendo. Estás en pedo. Bueno, ok. Correte, correte porque te aplasto. Oíme, ¿qué tengo que hacer para que me escuche? Correrte del medio, Ledema. Ok. Ay, Dios. ¿Me vas a escuchar? Bájate del auto, Ledema, porque te voy a invocar. Por favor, te lo pido. Bájate del auto. No te podés ir de la brigada porque te necesito en la brigada. ¿De qué estás hablando? Me rompés la cabeza. Me pasan cosas con vos. Y a vos te pasan cosas conmigo. Entonces, ¿por qué no nos dejamos de joder? Más que tanos con vos. city. Más que tanos con vos. Más que más que tanes con vos... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada, nada. ¿Entonces? Entonces nada, nada. Le des más. ¡Fuera del auto! ¡Ya! Mirame los ojos. Copioli, mirame. Calibre 9x19, tenés el láser un poquitito descalibrado y yo que vos reviso el alza porque está un poquitito corrida para la derecha. ¿Sí? Todo eso. Y la sé manejar muy bien. Pero tengo un pequeñito problema. Cuando estoy muy nerviosa se me escapan los tiros. ¿Sí? Así que tenés mucho cuidado, Le des más, porque a lo mejor te deforma tu linda carita. No te vayas, Laura. No te vayas, no te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Después soy yo la que cree que nos estás ayudando a tu hermano. ¿Y? Dale, ¿qué te pasa conmigo? Nada. Nada, no. No, nada. A ver, ¿por qué estás así entonces? Me deja ir, por favor. No, decime antes por qué estás así conmigo. Por lo que le dije recién, por lo de... ¿Por qué? ¿Por lo de Copioli? Sí, puede ser, por eso. Nah. ¿Vos estás así conmigo antes de lo de Copioli? Me deja ir, por favor. No, decime por qué estás enojada conmigo. ¿Estás enojada? Sí, un poco. Ah, pero me puede... No, me decís por qué. Porque sí, porque usted me trata... ¿Cómo te trata, eh? ¿Cómo? Porque yo soy así, como soy yo. No, pero no es mi culpa, ¿ok? Es lo que me pudieron dar, es lo que me tocó. ¿Y? Me deja ir, por favor. No te podés ir de la brigada porque te necesito de la brigada. Me pasan cosas con vos. Y a vos te pasan cosas conmigo. Entonces, ¿por qué no nos dejamos de joder? ¿Cómo? Vamos a ver, no tienen ninguna prueba de ese accidente. Pero la tienen, ¿verdad? Explícame, ¿es cierto? Oso, me llevas todo lo que encuentro en salvar. Ahora. ¿Es cierto? ¿Estamos hablando de lo de Copioli? Sí. Sí. Es cierto. Es que vos no vas a hacer nada, te vas a quedar así tranquilo. Tenés que hacer... No podés dejar que Laura se vaya. Todos hoy me van a decir lo que tengo que hacer. Laura se fue porque quiso. ¿Qué otro te pidió que hicieras algo? A ver. Tomás, de... Popeye, te doy un consejo. Alejate de esa mina. ¿Qué querés decir? Que no quiero que sufras. Eso es lo que quiero decir. No, te entiendo. A ver, sé más claro. Pero sí entendés. Ella no se está yendo de acá por un tema profesional, sino por un problema con Tomás, personal. ¿Pero qué decís? Es una estúpida. ¿Sabés qué pasó? ¿Qué? Tomás se metió en el medio para encubrir al hermano. No es así. Sí, es así, pero le salió mal. Porque Laura descubrió pruebas que lo incrimina. Pero esas supuestas pruebas que Laura tiene casi la mandan a la tumba. Y además hoy no tiene nada. O sea que Laura Copioli no tiene nada de dónde agarrarse. Ella no se va por estas pruebas. Ella se va de acá por un tema personal con Tomás. Y yo no sé si vos no lo querés ver o lo quisiste ver y no soy lo suficientemente grande como para verlo, pero yo hoy estoy harto. No me digan más nada de lo que tengo que hacer porque me quiero ir a tomar un café. ¿Qué? ¿Qué? Soltá eso que son tres millones... ¿Cómo? Nena, son tres millones de calorías. Yo estoy un poco gordito, pero vos sos una reina. Sentate acá. Sentate que te tengo una cosa. ¿Qué? ¿Masajes? ¿Cómo no? Sí, señora. Ah, ah, no puedo. No, soltá esto. No, porque estoy muy ansioso por contarte lo que te voy a contar. ¿Qué? ¿Estás lista? Sí. ¿Qué tenés? Dice que te vas a morir. No, pero no me... Te vas a morir con algo. No me interesan para nada tus chismes. Ah, no te interesan para nada. Bueno, que hay... Una sola palabra, te digo. Copioli... No me interesa para nada, Copioli. Me imagino. Nada de Copioli me interesa. Bueno, no te interesa. Me como la gotitita y me gato la boca. Contame. Renunció. Laura. Laura, renunció. Ahora está el terreno libre, nena. ¿Qué terreno libre? ¿Cómo que terreno libre? El lío con tu marido. El lío que tiene con tu marido. Entendiendo que ya... Digámosle. Me da mucha pena, en realidad, ¿eh? Pino. Perdón. Me acordé. El que tiene mucha pena por esto, ¿sabés quién es, no? Tu cuñadito. Estás desesperado con esta noche. ¿Cómo vas a ir de acá ya mismo? Ven, cómo, cómo. Viste, vos me cortaste el mambo, ¿no? Chau, chau. Chau. Dejáme comer en paz. Chau. Hola, Franco. ¿Estás listo? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Tenés unos minutos? Estaba yendo a tomar un cafecito, sí. Quería que hablemos sobre Copioli. Ah, Copioli. Renunció. Esa es una buena noticia, ¿ves? Muy buena noticia. No, no sé si es tan buena noticia. La verdad, yo no la creo una buena noticia. ¿No? Esa mujer se encargó de arruinar la investigación de meses. Casi arruina tu carrera, la mía. Que arruina era ella, no me importa un carajo. Pero, ¿por qué la elegiste? ¿Por qué? Sí, está bien que no haya tenido pruebas concretas. Pero, decime, a ver, ¿cómo explicás lo del secuestro? ¿Vos pensás que si hay pruebas? Mandá a tu gente y vas a ver que no hay. Bueno, está bien. Pero, ¿cómo explicar lo del secuestro? Mira, no quiero ser paranoico, pero para mí... Esa mina hizo todo para ensuciarme. ¡Basta, diente! ¡Me enfermás! Prefiero que me llenen el cuerpo de balas. No soporto una pérdida más, Popeye. ¿Podés parar? ¿Qué estás buscando con todo eso? A vos te hablo. No entiendo. ¿Lo entendés? No. Primero la esteriqueas y después la haces echar. Todo para...